Antes de comenzar este suculento video, te recomiendo que vayas y dejes tu suculento like y además de esto, que dejes tu hermosa y sabrosa suscripción en este canal de YouTube. Y además que si quieres hacerlo en el siguiente video, te recomiendo que compartas en cualquier red social cualquiera de mis videos de Fortnite by the Royale y me envíes una captura a mi página de Facebook oficial y con el simple hecho de que hagas esto, serás saludado en el siguiente video. ¿Qué pasó? Me encuentro en lo que es, feliz, contento, alegre y muy extra que estamos en un nuevo video aquí en este suculento canal principal de YouTube. Ya tenía mucho tiempo que no hacíamos de este tipo de videos que a todos ustedes les encantan. Recuerda, tanto Gears como Fortnite tienen datos muy importantes los cuales serán subidos al canal, pero esta vez le toca hablar de los datos impactantes, interesantes, increíbles, impresionantes y uno que otro. Es peluznándose quizás no conocías de tu personaje, villano, general, mapa o arma favorita del universo de Gears of War. Ahora toca un arma que es considerada la más grotesca al momento de efectuar lo que es su final ejecución y al momento de finiquitar con la vida de tu enemigo al cual estás apuntando. No me refiero porque esta arma sea la cual protagonice alguna escena dramática o por el hecho de que algún villano de la saga la haya utilizado para algún debido el cual provocó sentimientos en nosotros. Me refiero a que esta arma ya sea en campaña o en multijugador causa desgraciadamente un desastre de carne humana o locust botada por todo el mapa al momento de explotar. Así que ponte cómodo, ve por parlamitas y refresco, ponte demasiado cómodo como tú te acomodes. Te recomiendo que vayas y a tu jefecita que no vas a ser ningún maldito en este momento, que no vas a salir de ningún lado, que no vas a hacer nada, que no vas a decir ni enfocarte en otra cosa que tenga que ver con este video. Te recomiendo que vayas y lo pongas en un crudo que tú has interesado más de información suculenta, que no vas a hacer tu micrófono, que lo pongas en tu PC laptop computadora porque estos son los suculentos y hermosos datos impactantes, interesantes, increíbles, impresionantes y uno que otro, espeluznanz, quizás no conocías del arma arco explosivo. Dato número uno, ¿qué es el arco explosivo? El arco explosivo es una clase de arco mecánico el cual funciona con un sistema muy complejo de poleas y cuerdas, en algunos casos alambres, los cuales disparan proyectiles en forma de flechas o dardos, además de esto con una punta explosiva en cada una de esas flechas, las cuales explotan poco después de penetrar el blanco al cual estás apuntando. El arco también cuenta con una cuchilla en uno de sus soportes, lo cual lo hace muy efectivo en combates cuerpo a cuerpo. El arco explosivo es el arma característica de los Guardia Theron, es una de las armas más efectivas para la Horda Locust. Dato número dos, considerada el arma más grotesca de Gear 4 War, se dice que esta arma entra en un top en el cual se consideraban las armas más grotescas que utilizaban para Gear 4 War. ¿A qué me refiero con la palabra grotesca? A que su uso provocaba la destrucción, desmembramiento y dejar en cachitos a tu enemigo. Es decir, lo que es esta arma, el Boomer, lo que es el Mortero, el Martillo del Alba y también en ciertos casos el Lanza Llamas, se encargaban de dejar a tu enemigo destrozado en cachitos. Hay otras armas que también lo hacen, pero o lo hacen a muy corta distancia o simplemente es su función como tal. Así que de cierta forma las armas más grotescas fueron estas y el arco explosivo fue considerado como el más grotesco de todas ellas. Como dato curioso, no agregué las armas de Gear 4 War 4 porque yo siento que su uso en los cuerpos de los enemigos está un poco exagerado a como debería ser en la vida real. Dato número tres, considerada el arma favorita de Diamond Bird y de Clayton Carmine, se dice que para la campaña de Gear 4 War 3, Clayton Carmine siempre lleva un arco explosivo en la parte de atrás de donde ya su armadura. Él es considerado como una de las armas en las cuales es su favorita, pero yo opino que como tal no se puso como fuera así su favorita de Clayton Carmine, porque recordemos que los antiguos Carmines también llevaban armas específicas para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, podría ser que Benjamin llevaba el francotirador en honor a su hermano y posiblemente lleve el arco explosivo Clayton en honor a Benjamin que fue desmembrado por cachos. Y conforme a Diamond Bird, es por el hecho de que utiliza esta arma característica en el modo bestia cuando tú eres los locos y tienes que atacar, matar y machacar a los humanos. Dato número cuatro, hay algo característico con esta arma, y es que con esta arma al momento de ser flechados, todos y cada uno de los personajes maldice el haber sido flechado con esta arma. ¿Por qué? Porque saben el destino que les espera al momento de que la flecha explote. Ponte a pensar en esto, es algo que va a entrar a tu cuerpo y por dentro te va a hacer explotar. Sí, el boomer te hace explotar, pero te desmiembra por fuera. Lo que es el martillo del alba es como un rayo y es muy rápido y como tal no dolería tanto, pero el hecho de sentir que una flecha pasa por tu cuerpo, atraviesa la mitad de tu organismo y después de esto explota por dentro para sacar todas tus entrañas, sería una forma muy horrible de morir. Dato número cinco, se hizo una pequeña encuesta a todos los youtubers que hacían y hacen videos de Gears of War, pero hace ya varios años. Como tal, los que están ahorita, casi la mayoría no se ha hecho como que encuestas o preguntas sobre tal del tema de Gears of War, porque perdió tendencia. Pero hace algunos años, se les preguntaron a los jugadores y youtubers de Gears of War qué arma era la que consideraban como mejor efectiva, conforme a todo lo que tiene que ver con daño, precisión y encima de esto, que fuera atractivo para el juego. Muchos de estos apuntaron al arco explosivo. Decían que el arco explosivo es un arma que como tal es perfecta, un arma que puede servir a distancia, que mata de una sola bala a tu contrincante y encima de esto, no llevas mucho tiempo recargarla y también, al hacer una recarga activa, puedes matar hasta más de dos personajes si se encuentran juntos. Dato número seis, es la primera arma de las cuales llevamos hablando sus datos, en la cual encuentro que tiene sus ventajas y desventajas. Ahorita vamos a hablar de las ventajas que tiene utilizar, usar el arco explosivo en el multijugador o la campaña. Primero que nada, es muy preciso y sus proyectiles no se desvían en su trayectoria de vuelo debido a su rapidez. Además de esto, es casi imposible esquivar un proyectil de arco explosivo cuando lo usa un buen tirador. El simple impacto del proyectil puede ser suficiente para matar, aniquilar, machacar o destrozar a tu enemigo. En estos momentos, si alguien te está apuntando con un arco explosivo, puedes asegurar que si te atina, lograrás una muerte instantánea. Un proyectil de arco explosivo puede provocar la muerte instantánea cuando impacta en cráneo y además de esto, la flecha seguirá su trayectoria y explotará. Puedes causar más de una muerte con la misma flecha, ya sea haciendo recarga activa o quitándole la cabeza, la flecha seguirá su curso y además de atravesar la cabeza de uno, puede impactar en otro. Inclusive en algunos Gears of War es como una medalla al momento de hacer esto. Su cuchilla causa más daño al efectuar un ataque cuerpo a cuerpo. Como lo habéis dicho anteriormente, como tal, el hecho de que tenga este aditamento, lo que es el arco explosivo, lo hace ser un arma más especial, casi casi comparándose al arma Lancer Retro. Pero con el hecho de que cada una de sus balas tenga una explosiva sorpresa. Sus muelles o soportes se retraen cuando el arma no está en uso. Es decir que por automático, el arma siempre se va a retraer cuando no la estés utilizando. Así que de cierta forma, sus ventajas sí son favorables para cualquiera que sea un buen tirador, quiera matar a más de dos personajes y además de esto, quiera ver sangre por todos lados. Dato número 7. Así como hay ventajas, también hay desventajas de utilizar el arco explosivo. Primero que nada, se debe mantener presionado el botón o el gatillo para accionar en arma, lo cual te puede llevar un poco de tiempo. Además de esto, si no se mantiene presionado el gatillo el tiempo suficiente, la flecha no será disparada a gran distancia y como que se curveará y no llegará al objetivo que tú estás marcando. Otra desventaja sería que cuando se está cargando el disparo, en el cañón se puede ver una luz brillante, que puede ser indicador de la posición del tirador, inclusive en completa oscuridad, lo cual te puede ayudar pero de cierta forma facilita y esto hace que el arma pierda de cierta forma su gracia. También, si un proyectil no penetra el objetivo, rebota y es peligrosa. Digamos que la punta es un enemigo, pero de cierta forma la flecha no llega a efectuarse con tanta fuerza o no estiras tanto la flecha para que salga volando, que la flecha puede hacer el efecto de rebote en una pared en el mismo enemigo y puede que puedes llegar a afectar a uno de tus compañeros o matarte a ti mismo. Créame, ha pasado. Un disparo no se puede cancelar. Una vez que empiezas a efectuar el momento de sonar el arco explosivo, por más que quieras no puedes cancelar esa carga. Además, el arma cuenta con muy poca munición y las cajas de munición no te dan balas de arco explosivo. Dato número 8. ¿Hay un error con la flecha al momento de que vas corriendo? Se dice que en Gearful War 2, cuando se implementó más este arco y se le hicieron varias mejoras para que sea más efectivo al momento de lanzarlo, hay unos pequeños errores en los cuales se tuvieron que ir corrigiendo poco a poco, pero por más que lo cambiaban, siempre ocurría un nuevo error con el arco. Varios de estos eran que al momento de que tú le disparabas a un enemigo en movimiento, brincas en el momento de recibir la flecha o simplemente se echara a correr, había el error de que la flecha se saliera de su cuerpo, básicamente como que lo atravesara o se resbalara y cayera al piso. Esto haciendo que pierdas una flecha, no lo mates y encima de esto el enemigo esté vivo para poder vengarse de que casi lo logras matar. Este error fue corregido varias veces, pero conforme a actualización tras actualización de cualquier cosa que se hacía para el juego, siempre llegaba a haber este pequeño error o bug en Gearful War 2 y quizás llegó a estar en Gearful War 3, pero como tal, como fue un juego más pulido, no se vio tanto. Se llegó a reportar que en Gearful War Judgment llegó a haber este pequeño error, pero recordemos, este juego fue hecho mucho al azar, mucho a la rapidez y mucho al como quede, así que como tal, no lo tomaré en cuenta. Dato número 9. ¿Es considerada el arma con más eventos en todo el universo de Gearful War? Se dice que esta arma protagonizó varios eventos de lo que tiene que ser con Gearful War 3 y Gearful War Judgment. Se dice que para esta arma siempre se pensaron en hacer varios eventos que tuvieran que ver con esta arma. De hecho, cada vez que Epic Games o People Can Fly pensaban en hacer algún evento, siempre pensaban en que debían de poner de alguna forma el arco explosivo. Hubo varios, varios eventos los cuales fueron magníficos con el arco explosivo, y como tal, de cierta forma, casi siempre superaron a los demás eventos de otras armas. Dato número 10. ¿Iba a haber un pequeño avance o mejora para Gearful War Judgment? Bien, recordemos, este juego fue hecho a la y se va a como venga, al que rápidamente sácalo porque nos despiden, y de cierta forma nos aprovecharon muchas cosas. Entre ellas, se iba a poner una pequeña mirilla en lo que es el arco explosivo. Esta mirilla iba a ser como un aditamento especial, el cual te iba a ayudar a agregarle un zoom más a lo que es el arco. Es decir, si de por sí el arco tiene una especificidad de que la flecha, si la apuntas bien, la cargas bien y apuntas al objetivo donde debe ser, va a llegar a su objetivo. Pero si el enemigo se encuentra mucho más lejos de lo esperado, o encima de esto, en una barricada, y nada más sobresale su cara, parte de un brazo, supuestamente esta pequeña mirilla de cristal que le iban a poner en Gearful War Judgment iba a hacer que esto no fuera un problema, porque iba a aumentar por dos la precisión y el aumento de la vista para que tuvieras una excelente precisión al momento de disparar esta flecha y lograr matar a tu enemigo. Recordemos, hay muchas cosas en Gearful War Judgment que no se metieron por lo que ya hemos dicho anteriormente. Si quieres un video hablando de todo lo que no se metió en Gearful War Judgment y que Gearful War 4 copió para poder hacer su juego, déjame aquí en los comentarios y revienta ese botón de likes para saber si quieres un video hablando del tema. ¿Qué te parecieron los 10 datos impactantes, interesantes, increíbles, impresionantes y, uno que otro, espeluznantes que quizás no conocías del arco explosivo, el cual, considerado la más grotesca, la más hábil, la más precisa, de cierta forma también tiene sus ventajas, la más amada por los youtubers y además de esto, con varios secretos como la medida de cristal de Gearful War Judgment que pudieron haber mejorado o empeorado el arma. No olvides compartir este video con todos sus comentarios, con sus canales y con sus comentarios. Estoy recomendando que me sigas a ver en lo que son mi suculento, sensual, hermoso y fogoso Instagram, que me sigas en mi hermoso azul clarito y a veces uno que otro comentario anafaléptico en Twitter, que me sigas en mi hermosa página sensual y azul rey de Facebook y además de esto, que me sigas en mi página oficial de Twitch en la cual estamos jugando con suscriptores cada fin de semana a partir de las 8 de la noche, si es que se puede y si es que no, lo avisaré en Twitter o también en Instagram. Y como siempre digo, el Piyotai no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya que él es... Invincible. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.